Presidente de la Internacional Socialista, Secretario General de Nuevo, Luis, Presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, miembros del Presidium, delegados y delegadas de la Internacional Socialista y también compañeros y compañeras del PRD, gracias por esta amable invitación y sobre todo gracias por el caluroso recibimiento. La pregunta sería por qué somos socialistas, porque lo pone en un nombre de nuestros partidos, porque nos emocionamos escuchando la Internacional, porque nuestra bandera es roja y tiene el puño y la rosa en el centro. A mi juicio no, no somos socialistas por ninguna de estas cuestiones, somos socialistas porque defendemos la libertad. Quien no defienda la libertad, da igual que pertenezca a un partido que se llame a sí mismo socialista, que se vista entero de rojo y que llame a la voz en grito socialismo, da igual, porque lo que nunca tenemos que olvidar es que somos socialistas porque defendemos la libertad. Socialismo es libertad. Hace ya casi un siglo un gran socialista español, catedrático, llamado Fernando de los Ríos, viajó a Moscú. Iba a ver de primera mano lo que pasaba en la Rusia revolucionaria de entonces y tuvo una larga conversación con el líder del nuevo gobierno soviético. Fernando de los Ríos le contó lo que los socialistas españoles querían para la España de aquel tiempo, que era una España atrasada, no democrática, pobre. Los socialistas, le dijo Fernando de los Ríos a este dirigente soviético, querían libertad. Y el líder de aquel país le miró extrañado y le preguntó libertad, libertad ¿para qué? Y Fernando de los Ríos no dudó en responderle libertad para ser libres. Libertad para ser libres. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la internacional socialista. Tienen que sentir que su lucha por la democracia y la libertad es la razón de ser de nuestros partidos políticos y que por tanto siempre estaremos con ellos. Y los nicaragüenses tienen también que sentir el aliento de la internacional socialista. Nuestra misma fraternidad con sus esperanzas de democracia y de libertad para Nicaragua. No hay socialismo sin libertad. No se protege al pueblo de sí mismo. Se le protege dejando que se exprese en libertad. La libertad y también la igualdad. La libertad y la igualdad siguen siendo nuestras señas de identidad y lo van a ser siempre. Nunca una sin la otra. Nunca antes una que la otra. La extrema izquierda se empeña en la igualdad a toda costa, aunque haya que sacrificar la libertad para poder lograr esa igualdad. Y la derecha neoliberal se empeña en la libertad a toda costa, aunque eso obligue a crear sociedades absurdamente desiguales como las que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. ¿Y cuál es el resultado? Que ni los primeros consiguen la igualdad ni los segundos consiguen la libertad, salvo para ellos mismos. Libertad e igualdad son socialismo y no son negociables. Amigos y amigas, para un socialista español venir a Latinoamérica es siempre algo muy especial. Y en particular venir a la República Dominicana. Nos unen muchas cosas, muchos vínculos comerciales, históricos, culturales, pero sobre todo nos unen afectos. Y no quiero que esto sea una declaración retórica, sino una confesión verdadera de afecto. José Martí decía que todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Y mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, celebra este año nada más y nada menos que 140 años de historia. Y lo celebra desde el gobierno. Hace menos de un año algunos decían que el Partido Socialista nunca iba a volver al gobierno de España, que los partidos socialistas estamos en retroceso en Europa, en otras muchas partes del mundo, pero eso no es verdad. Cuando el Partido Socialista se fundó en 1879, en España y en todo el mundo las cosas eran muy distintas, sin duda. Pero hay algunas cosas que no han cambiado y que nos obligan a continuar como socialistas la lucha. A finales del siglo XIX, dos revoluciones industriales habían transformado el mundo. Había un cambio de paradigma en todos los frentes. En apenas unos años, el caballo, el correo de postas, la lámpara de aceite dieron paso al tren, al coche, al telégrafo y a la electricidad. El trabajo manual, los artesanos, los campesinos, quedaron relegados por los obreros de las fábricas que trabajaban sin descanso en condiciones miserables. El mundo entonces, igual que hoy, se dividió. Estaban aquellos que, a lomos del progreso material, impulsado por la ciencia, por la técnica, la nueva organización del trabajo, confundían su prosperidad individual con la de todos. Veían el futuro a través de las gafas de su euforia y exigían resignación y el sufrimiento de la explotación a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos y a los excluidos. La desigualdad, decían, era un peaje necesario al que no había que prestar demasiada atención porque era el coste que teníamos que abordar y sufrir todos por el desarrollo. Así son los neoliberales de esos días y también los de ahora. Y también estaban, por otro lado, aquellos que veían horrorizados todos los cambios que ponían en peligro viejos privilegios de clase y que solo a añadientes cedían a sus pretensiones. Eran los de que todo cambie para que todo siga igual. Así son los conservadores de nuestros días. Estaban también los que querían romper las instituciones y las reglas, los que querían alcanzar el bienestar y la protección a cambio de la libertad. Eran esos a los que este viejo socialista español al que antes evocaba Fernando de los Ríos enseñó el valor irrenunciable e innegociable de ser libres. Pero también estábamos nosotros, estaban los socialistas, estaba la socialdemocracia. Socialistas que luchaban por la dignidad del trabajo, por los derechos de todos los ciudadanos, que pedían el derecho al voto, que pedían la igualdad de género, que exigían el descanso laboral y los salarios dignos. Socialistas que luchaban junto a los sindicatos por aumentar el poder de los trabajadores y por un reparto equitativo de la riqueza para defender la dignidad en el empleo y detener la desigualdad. Esos éramos nosotros, los socialistas. Teníamos la razón entonces, como la historia ha ido demostrando a lo largo de estas últimas décadas, de estos últimos siglos, y la seguimos teniendo ahora. Los socialistas seguimos siendo los que defendemos lo que hay que defender, que son los principios universales que nos dejó la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, sin dogmatismos. Y lo digo hoy aquí, en la Internacional Socialista, y lo dije hace una semana también en el foro de Davos, en el que se reúnen los poderes económicos más importantes del planeta. Los socialistas, la socialdemocracia, los progresistas, somos los únicos que estamos dando respuesta a los nuevos desafíos del nuevo mundo y del cambio de época que estamos viviendo. Los únicos que estamos planteando que es necesario un nuevo pacto social que garantice que se siga creando riqueza, que se avance en derechos y que se termine con la exclusión. Ahí está la Agenda 2030, ahí está la reivindicación del multilateralismo, ahí está, en definitiva, el poner la economía al servicio de la ciudadanía y no al servicio de sí misma. Si miramos, en definitiva, los gráficos macroeconómicos y las tasas de inversión, pero no miramos a los ojos de nuestros ciudadanos, no haremos las cosas bien. Al entrar el siglo XX en aquella globalización, la política se desentendió de la economía y el resultado fueron dos guerras mundiales. En el siglo XXI, ahora, sería irresponsable ignorar el impacto político que tiene la economía. Así ha sucedido durante estos grandes años de recesión. La ceguera de las finanzas y los remedios sin anestesia de una malentendida austeridad han creado desigualdades insoportables. Y esas desigualdades hoy, como entonces, se amparan en el cambio tecnológico, en el cambio científico, para exigir resignación. El status quo también de un modelo energético que lo que hace es, precisamente, destruir nuestro planeta. Con argumentos aparentemente técnicos, donde se trata de imponer, en definitiva, el viejo argumento de así son las cosas y no se puede hacer nada contra ellas. Pero sí se puede hacer mucho. Se puede hacer el que, por ejemplo, el estado del bienestar sea sostenible. ¿Cómo no va a ser sostenible un estado del bienestar cuando tenemos sociedades mucho más ricas que lo que eran hace 70 años cuando se puso en pie el estado del bienestar? Mienten con números, engañan con consignas, pero para eso estamos nosotros, los socialistas. Como os decía antes, el Partido Socialista Obrero Español tiene 140 años de historia. Y por eso tiene memoria, como la tiene también la Internacional Socialista, que también nació en aquel contexto. Y como tenemos memoria, a mí no me cabe dudo de que tenemos futuro. Los socialistas debemos ver las grandes oportunidades sin ocultar los riesgos del desarrollo, las exclusiones de los cambios que la nueva revolución digital y la globalización nos traen. Los socialistas debemos fortalecer sociedades a través de valores colectivos, como la tolerancia, como la libertad, como la igualdad, la cohesión, el respeto. Valores colectivos para abordar esos desafíos en el cambio de época. Ser conscientes de que el progreso implica el que avancemos todos y que nadie quede atrás. Amigos y amigas, estamos en un cambio de época, en una nueva hebra, en un tiempo nuevo. Hemos atravesado una crisis económica dura, muy dura a lo largo de estos últimos años. Y ahora tenemos la obligación de abrir una época de progreso. Hemos perdido una década y ahora tenemos la obligación de recuperar otra década. El nuevo impulso globalizador de la mano del cambio tecnológico ha traído más miedos que esperanzas en grandes capas de la población del mundo a las cuales nosotros aspiramos a representar. Algo que ha tenido una traducción política clara en gobiernos y en líderes que utilizan dicho miedo para ejecutar agendas políticas regresivas, reaccionarias y autoritarias, para quitar, para eliminar los derechos y las conquistas sociales que, en buena medida, los socialdemócratas lideráramos. Lo vemos, por ejemplo, en mi continente, el continente europeo, con particular crudeza, donde el próximo mes de mayo el proyecto socialista se enfrenta a unas elecciones europeas cruciales. En esas elecciones saldremos, no os quepa duda, a por todas. Nuestra batalla será contra el miedo, contra la incertidumbre y contra la resignación y, por supuesto, también contra la mentira. Una batalla para abordar y transformar un progreso que tiene que ser un progreso para todos y sin exclusiones. Compañeros y compañeras, hace 140 años el futuro se percibía como un lugar en el que las cosas irían mejor. Ahora, en cambio, se repite la idea de que la siguiente generación vivirá peor que la actual. El mundo es más rico y más próspero, pero no podemos pensar que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Ese es nuestro reto como socialistas, devolver la esperanza en nuestra propia capacidad transformadora como ciudadanos libres y como sociedades democráticas, devolver la dignidad a millones de personas que se sienten abandonadas y al albur de procesos políticos, económicos, tecnológicos, que no entienden y que escapan también a su control. Proponer y forjar un nuevo pacto social que combine los viejos anhelos con los nuevos desafíos. Y para ello necesitamos mirar de frente y afrontar diversas fallas que van a marcar este cambio de época. Hemos hablado de cambio tecnológico y de globalización como factores fundamentales, como líneas de fractura entre el pasado y el futuro, entre la involución y el progreso. Y debemos tener en cuenta otros tres puntos que van a definir nuestra agenda. Nos enfrentamos claramente a un cambio demográfico, un reto que nos obliga a reformular el reparto de la riqueza para que esos estados de bienestar sean sostenibles en el presente y en el futuro. Soy consciente de que la realidad en Europa es distinta de la de otros países cuyos socialistas estáis aquí, pero el desafío es similar. Algunos debéis levantar esos sistemas de protección y otros los que tenemos que hacer es encontrar la forma de hacerlos sostenibles y más eficaces. Afrontamos también, en segundo lugar, un reto inmenso con la transición ecológica, que desde el Gobierno de España hemos asumido como una de nuestras máximas prioridades. El cambio climático es una realidad que solo quienes viven en la nostalgia de su Arcadia feliz o quienes mienten deliberadamente pueden negar. Los socialistas debemos rebelarnos contra quienes contraponen economía y medioambiente, competitividad y sostenibilidad. Y, en tercer lugar, vivimos una revolución feminista que debemos abrazar con total convicción. Ningún proyecto se puede llamar socialista si no lucha sin desmayo por la igualdad de la mitad de la población mundial respecto a la otra mitad. Y eso no es política de identidad, es justicia básica. El siglo XXI a mí no me cabe duda de que va a ser el siglo de las mujeres. Y, en España, tengo que decirles que nos sentimos muy orgullosos de tener el Gobierno con más ministras de la OCDE. Luchemos, por favor, para que esto no sea una noticia y para que muchos más gobiernos socialistas nos hagan sentir a la vanguardia de una causa que es justa como es la igualdad de género. Por tanto, alrededor de los ejes que he mencionado, cambio climático, cambio tecnológico, cambio demográfico, globalización y feminismo, pivota el futuro inmediato en el que los socialistas tenemos mucho que decir. Digámoslo en voz alta, en todos los foros, en nuestros parlamentos, en nuestros municipios, sin descanso. Antes, compañeros y compañeras, os he hablado del viejo socialista español que fue a Moscú, Fernando de los Ríos. Un socialista que defendía una concepción humanista del socialismo. Para él era necesario combatir una interpretación exclusivamente económica y mecánica de la vida humana. Somos hombres y mujeres que sueñan, que comparten su vida con otros, que tenemos miedos, que tenemos dudas. Y os invito a que persistamos en esa mirada de ese viejo socialista español, Fernando de los Ríos, en esa capacidad de ver al ser humano que hay detrás de cada número, de cada cifra, de cada algoritmo. Vengo de un país, España, que ha conocido el dolor de la guerra y el dolor del exilio. Hoy estoy en República Dominicana, mañana estaré en México, un país hermano, que fue patria de destino de tantos españoles expulsados, como también lo fue nuestra querida Chile. América Latina ha sido siempre para España una tierra de acogida, de esperanza. Y los socialistas tenemos que mantener vivo ese recuerdo de solidaridad cada vez que debamos gestionar las migraciones, otro de los fenómenos potenciados por el descuido negligente de la desigualdad y por el error brutal de la teranía. Hablando de la guerra civil española, Albert Camus, el viejo poeta argelino y francés, dijo que fue allí donde su generación, y cito textualmente, en España, en la guerra civil, aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Muchas veces esto nos ha pasado a todos los que estamos aquí presentes. Teníamos razón, pero nuestro coraje no tuvo recompensa. Sin embargo, en mi país, en España, también conoció y se ha conocido la reconciliación, la democracia y el progreso. Un éxito en el que los socialistas fuimos y somos fundamentales. Si hacemos bien las cosas, compañeros y compañeras, si tenemos la razón de nuestra parte, si no nos falta el coraje y si nos empeñamos a la tarea con emoción, mejoraremos el mundo. No renunciemos a esas palabras, a mejorar el mundo. Hace más de un siglo, los socialistas de todos los puntos cardinales fundaron la Internacional Socialista porque creían que la dignidad era consustancial a todo ser humano, sin importar su país, su raza, su sexo o su credo. Ese mensaje a mí me parece que es hoy más poderoso y necesario que nunca y nos corresponde a nosotros, a nosotras, luchar por él. A mí me parece que no hay, queridos compañeros y compañeras, causa más digna. Así que adelante, compañeros y compañeras, y gracias por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos los años. Gracias. Gracias. Gracias.